El matrimonio para mí no existe, a mí me gusta nada más, me entiende, ser una persona libre, liberada, libre, me entiende, no me gusta amarrarme a nadie. Pero le han dado propuestas de matrimonio. Claro, soy una dama, me entiende, ¿y usted qué dijo? Soy una dama y no solo uno, varios. Lastimosamente que yo no nací para eso, me entiende, yo nací como las gallinas, soy una mujer suelta, me entiende. Gracias.